Isaac Contreras pasa unos días en Ceuta tras lograr la medalla de plata en K1.000 metros en la Copa del Mundo disputada en Racice en la República Checa. La palista ceutí valora positivamente cómo se está desarrollando la temporada, más teniendo en cuenta que viene de operarse de un hombro. La piragüista olímpica nos cuenta cuáles son las que se han hecho en la temporada.